La Administración Municipal de Arauca realizó el conversatorio para la promoción del Festival Araucano de la Frontera. Con esta actividad es la apertura de las festividades del municipio de Arauca del 4 al 8 de diciembre. Bueno, primero que todo decirles que en este conversatorio es un preámbulo a las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca y sobre todo tener como base lo que hemos logrado ante la Presidencia de la República, como lo es que ya nos llegó allá para la firma del presidente, dar que sea la fiesta de Arauca patrimonio de nuestra nación. Es así como lo hemos logrado a través de un trabajo que se ha hecho en manos de un grupo de gestores culturales que están trabajando y que han trabajado continuamente en cada una de estas fiestas, teniendo en cuenta que las fiestas del Festival Araucano es uno de los más antiguos de Colombia. La coordinadora del conversatorio, Patricia Mantilla, dijo que con esta actividad se da a conocer más a profundidad las fiestas de Santa Bárbara de Arauca. Y pues queremos que se dé a conocer cada uno de los puntos que tenemos dentro de las fiestas patronales, como es los grandes artistas, como es la gastronomía, como es la historia de Arauca, como lo es las fotografías antiguas, como lo es el baile del Joropo y finalmente pues el reconocimiento de que el lema de Arauca es la tierra del Joropo. También dio a conocer qué personajes participaron en este importante conversatorio sobre las fiestas de Arauca. Claro que sí, vamos a estar grandes personajes que tuvimos en cuenta porque son personas que ya tienen su trayectoria, su experiencia, como lo es don Jorge Neri, como lo es Ráfico Padilla, como lo es Gabriela Nave, como lo es Danilo Colmenares, como lo es Emilio Monteverde que en la parte de turismo y pues Emilio Perosa que estará trabajando con la parte artesanal y quien les habla el Joropo de ayer o el Joropo tradicional. La idea de este conversatorio fue retomar la historia de la fiesta Santa Bárbara de Arauca desde el primer día que se realizaron. Claro que sí, es importante dar a conocerlo porque las fiestas de Arauca no es solo la parte folclórica y pues estamos haciendo un retome de historia en donde podemos dar a conocer de que Arauca con sus raíces, con sus costumbres, con sus tradiciones, estamos resaltando al hombre ancestral, al hombre trabajador y al hombre yanil. El evento fue coordinado por la Alcaldía del municipio de Arauca como preámbulo a las festividades. Es coordinado por la Alcaldía con el alcalde Edgar Fernando Tomás, la Secretaría de Educación y pues nos han tenido en cuenta porque creo que es importante que estemos personas capacitadas para poder hablar de este tema. El conversatorio se desarrolló en las horas de la mañana con diferentes personajes del departamento y la capital araucana. ¡Gracias!